Bueno chicos, estamos acá en la segunda parte porque mi celular no dura nada, no dura ni dos segundos, por eso hago la segunda parte. A ver, espero pasar esta noche y pasarla tranquilo. Bueno, como ve, estaba Springtrap. Hola Springtrap, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Sí? No, se fue. ¿Qué pasa? Maldito imbécil. ¿Por las tuberías no se fue? ¿Aca no se fue? ¿Aca no está? ¿Aca no está? ¿Aca no está? ¿Aca no está? Y acá no está así. ¿Dónde se fue? No creo que haya ido por acá tan rápido. Los dos salen y ya empezamos mal. Los dos salen y vamos a llamar a Springtrap. Ah, no está acá. No hace falta llamarlo. Ay. ¿Aca está, no? Vamos a atrasarlo. De la hora tendrá que desaparecer, maldito. Ahí está. Y estaría acá. Ahora vamos a mandarlo a esta habitación. No, no. Mejor una que está alejada. Esta, mirame. Esta que está alejada. Esa puerta está muy alejada, así que... Y de horror. No me hagas esto. Como la primera parte. ¡Por Dios! Por favor, por favor, por favor. Por favor, apretá ahí. No, no. Me voy a venir para acá. Punto. Estás caminando. No me gusta. No me está gustando. Dale, veníte. Dale, que se están llamando. O sos desobediente. En realidad, sí, porque sos un animatrónico, así que... Y sos malo. ¡No! Chicos. Chicos. ¿No ven que yo les digo? ¿Pero dónde vino? Creo que por las tuberías. ¡Ah! Mira por las tuberías. Mira cómo me río. Vamos a jugar otra vez. Les aviso, gente, que para mi cumpleaños me van a comprar una Play 4. Así que... Si ustedes... ¡Gracias!